Por lo suave y lo liviano nos vamos en el torrente de Mezano Y en ese torrente maravilloso, torrente de Mezano En la guitarra del amigo Manuelito Corrales por cortesía de Maxi Quintero Le corresponde plantear el tema o partir por delante, ¿quién más? Al que tenía que estar, aquí está, Helio Pachplúa, el corazón del oeste Oye, gracias toro, bendiciones, puedes sentarte ahí, tomate una pintita, tranquilo Ahora es que empieza el asunto, carajo ¡Ay, qué guitarra! ¡Ay, Cholín! Estoy contento desde anoche El primero que le pagaron ayer Gracias a Dios ¡Ay, Cholín! ¡Ay, Cholín! Por culpa de la moral Por culpa de la moral Quien dijo que no te quiero Pedacitos de mi vida Quien dijo que no te adoro Cholita de mis amores Y a veces me causa pena Y a veces me causa pena Cuando en la patria mía Veo cantaderas vacías Y las discotecas llenas Nuestro folclor se condena Y vemos que se ha perdido Porque si aquí hemos nacido No luchamos por lo nuestro Herencia de los ancestros Que se pierden en el olvido Bueno, pero qué bien, hombre Por el mismo Guitarra, genial No luchamos por lo nuestro No luchamos por lo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Echa guitarra! ¡Echa guitarra! ¡Vamos, Juta! ¡Compadre Héctor Samaniego! Sigo a mi comadre Yajera, me la saluda. ¡Ajuta! Sigo a mi comadre Yajera, me la saluda. ¡Ajuta! 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 ¡Por culpa de la poli! ¡Ajuta! Ay, oiga, por culpa de la fulina, ay, mi vida, mírala, 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 mírala como mueve la cintura, mírala, 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 esa negra lo que tiene es sabrosura, mírala, 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 mírala como mueve la cintura, mírala, 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 esa negra lo que tiene es sabrosura. Es que mi folclor se va, mollo Es que mi folclor se va Deteriorando, lo sé Por el rock, por el reggae Que se escucha en Panamá Hoy la juventud está Perdida de tal manera No saben de cantaderas Ignoran nuestro folclor Y se le da más valor A la música de afuera ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Dígame, ay, 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 antes que venga la guerra Vente conmigo, moreno, ay, ay, antes que venga la guerra Vente conmigo, moreno, ay, yo te daré lo que pueda A veces de igual manera nuestros propios caterráneos Prefieren a los coráneos que la buena cantadera Yo creo que la lucha se espera para buscar lo mejor Y devolverle el valor a la cumbia que engalana Igual que a la mejorana que es parte de mi folclor Así es, comadre, echa, echa, manolito, hot control Tiempos viejos que se han ido, comadre ¿Qué le pasa a mi comadre Humberto Ruiz? Está como nervioso, ¿qué pasa? Yo nunca había tenido un cantor cerquita así ¡Vamos, mi compadrito! ¡Vamos, mi compadre! ¡Vamos, mi compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo sientes cariño por mi Una sincera amistad Y que tu... Solo sientes cariño por mi Una sincera amistad Y que tu... Solo sientes cariño por mi Una sincera amistad Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueños de tu amor Un cantador o un poeta Un cantador o un poeta De nuestro bello Folclor tiene mucho Más valor Pero aquí no se respeta Al gobierno no le inquieta Esta triste situación No le brinda una atención A poetas Y a trovadores Y así se olvida señores Esta vieja tradición Este es un gran La vida Y así se olvida Y así se olvida Y así se olvida Y así se olvida Viajando para Guarare, la tierra del Chucuchucu Viajando para Guarare, la tierra del Chucuchucu En un sillón de bejucos, solita me acomodé En un sillón de bejucos, fue donde me acomodé Guarare, 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 yo me voy para Guarare Guarare, guadare, guarare, yo me voy para Guarare debe pedirse la excusa al modernismo violento que critica muy contento al hombre y su blanca blusa, señores hasta la tusa, el encutarrao ha sido el gran baluarte prendido en un baile con acción donde suena el acordeón lo que ya se había perdido. Instrumentos de valores, instrumentos de valores, ejemplo este que ven, bello símbolo también tiene mi folclore, señores, la mola con sus colores de espíritu santo flor, yo les pido por favor que este verso los alumbre y no perdamos la costumbre que dicta nuestro folclore. Ahí está, Elvin Prua, Corazón del Oeste, Yasmín Muñoz, la más belleza, ¿cómo se hace compadre esa guitarra? Póngale, Manuelito Corrales. Elvin Prua Venga, el aplauso, venga, el aplauso, el aplauso fuerte para los artistas, el incentivo que se llevan los trovadores, gracias a Manuelito Corrales, acá en la segunda objetiva de la sopa, Elvin Prua, Corazón del Oeste, cantaba una bonita décima de la pluma de... De Arcadio Camaño, ajá. ¡Yasmín Muñoz, la más bellaca! De Pedací, el natural, eh... Mire que mi comadre es celosa, mi comadre le suda la nariz, a mí me decía mi abuela, es la mujer que le suda la nariz, es un celoso aparte, celosa le decían antes, ahora le decimos tóxica. Bueno... Bueno...